Hola que tal mi gente, seguimos aquí super activo haciendo reacciones, señores nos fuimos con esta canción llamada Mi Salida Contigo Esta canción es de Hash y Kenya Oz señores, que de hecho para los fanáticos de Kenya Oz me falta una canción por reaccionar de ella Que la sacó hace creo que 15 días, 20 días por ahí y también de la agrupación CNCO Así que ya tú chaves señores, vamos allá Recuerden que voy a tener que hacer pausas por motivos de copia Que llegarte a besar iba a volverme loca Y yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Ok señores, esta agrupación Hash cuando salió con esas baladas increíbles me encantaba muchísimo Y yo pensaba que con el cambio del género urbano, ustedes saben que ahora es reggaetón, reggaetón por todos lados de Mbou y toda la cosa Estas chicas iban a desaparecer, pero la sorpresa es que no, se han mantenido ahí señores y eso es muy bueno un artista Una pillamada Álvaro Kenia Señores, señores, vieron ahí a su Kenya Oz como estaba señores Miren señores a Kenya Oz, todos esos chicos que se vuelven locas por ella Álvaro No dejaste propina todo por tacaño No dejaste propina todo por tacaño, está muy bien Señores, voy a hablar ahí inmediatamente del Aufi de las chicas Este Aufi está chulo, este Aufi de por aquí está ratatá Y este Aufi de Kenya Oz está recontra mega explosivo señores Me encantó porque se ve como muy sexy el Aufi de ella, saben Señores Muy bien señores, este video se le ve que es súper así como que súper divertido Y de despecho por decirlo así, pero un despecho como jocoso, como alegre Y señores, una pregunta a las Kenini Ustedes saben que cuando las mujeres se ponen tacos se ven súper altas Pero yo he notado que he visto a Kenya Oz con zapatillas, con tenis Que ella es alta, ¿no? Para los que lo conocen O quizás personas que ven esta reacción y la conocen personalmente Pero me da la sensación de que Kenya Oz es súper alta No sé, díganme ustedes en los comentarios Un rapeíto No me digan que le van a meter un rapeo aquí a la canción Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si no me equivoco Ok Bárbara Kenia se mete señores en cualquier ritmo Ya la vimos cantando con CNCO y me encantó Esto tiene como un toque mexicano, ¿verdad? Díganme ustedes también eso en los comentarios Siento como ahí, como una melodía mexicana No sé cómo llamarle al sonido, pero yo sé que tiene algo pero puro, puro mexicano Me gustó Señores, hay mujeres que le pega muchísimo tener el pelo rubio Otras castaños, otras de todos los colores Pero siento que a Kenya Oz le queda súper, pero súper bien su pelo negro, señores Va demasiado con el físico de ella, el color negro Ok, es una historia que las tres la han vivido Eso es lo que estoy viendo Si no, corríanme ahí abajo Pero como les digo, la canción se le ve divertida Ahí vemos el galán que ni siquiera le ayuda con las bolsas De estos galanes que siempre están así con camisita Y con el pantalón pegado Y con el celular Y con una gafita Y con un buen peinado Y esos son los tipos que tienen más mujeres Que el diantre Ya tú, Chávez Esta canción, para ser primera vez que yo la escucho Está muy pegajosa Muy buena El video me gusta mucho también Creo que esta canción es un palo, señor Ah, perdónenme Que ahorita dije que Kenya es alta Pero las chicas de Hush Son mucho más altas que ella Eso sí yo lo sé O sea, son súper altas ellas dos Y más una de las hermanas Ahí que es súper altísima Ok, un rapeo Déjame por favor también en los comentarios ¿Qué clase de ritmo mexicano? O sea, ¿qué artistas de ustedes Les gustaría a lo que yo reaccione Para apuntarlo? Ahí yo tengo un librito de reacciones Que hasta me da mi cosa Porque hay gente Que yo no he podido darle su reacción Pero es que son demasiadas señores Que me piden Ustedes saben Entonces díganme ustedes Pero ya ustedes saben Los quiero Los quiero a lo que ven mis reacciones Me gusta Me gusta la canción Una canción que las mujeres Me imagino que ahora La van a escuchar muchísimo Para ese chico Que es súper tacaño Que se la priva mucho O que priven bueno Y ya tu chave Definitivamente esta canción Tiene Ese ritmo mexicano Neta, neta, neta Les cuento rápido Que un día Yo fui a México Pero nada más Duró un ratito Porque iba para Tokio Y tenía que hacer escala ahí Y entonces Yo le dije a una señora Que estaba vendiendo algo En el aeropuerto ¡Órale güey! Y ella Como que no sé Qué fue Que hizo Como que se fue O no sé Se sintió raro Y yo no sabía Que eso era algo Como feo Decirle Órale güey A una persona Como vete de ahí Entonces Yo decía Órale güey Por las películas Que uno ve Y por las comedias Y cosas que uno ve De allá de México Pero yo no sabía Que eso significaba eso Así que a esa señora Mil disculpas Pero yo pensaba Que el Órale güey Se escucha como que Como que algo No sé Como algo gracioso Algo jocoso Y por eso yo decía eso ¡Duro! ¡Duro! Señores Esta canción Va dedicada Para la Ugi Que está por allá En la sala Yo creo que ella Me está escuchando Para ti Ugi Dedicada para ti Aunque seas mujer Me dan ganas Para volver Pero para volver Con mi ex Muy buena Señores La canción Me encantó Al que no le encantó La canción Es porque un hater Porque la canción Está muy Muy coquetica Muy Muy gustosa Muy sabrosa Está muy bien La canción Señores Recuerden Regalarnos un like Recuerden Suscribirse También activen La campanita De notificaciones Y también Si quieren apoyar el canal Hay un botoncito Por ahí Que puso YouTube Que dice gracias Y usted puede aportar Lo que desea Al canal Esto es Cheneco Show